En enero, funcionarios de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Profeco revisaron 710 estaciones de servicio, de las cuales en 334 se encontraron irregularidades consistentes en no despachar litros completos. En un comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor recordó que mantiene un despliegue de verificación estratégica focalizada en gasolinerías del país para detectar y sancionar irregularidades. En los primeros 31 días del año, personal de la institución verificó 12.123 mangueras, de las cuales 646 fueron inmovilizadas por no despachar litros de alitro. Por otra parte, las 334 estaciones en las que se encontraron irregularidades como la alteración electrónica de las bombas podrían ser acreedoras de sanciones económicas de hasta 4.1 millones de pesos que pueden duplicarse en caso de reincidencia e incluso llegar a la clausura del establecimiento, como lo dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. Notimex Reincidencia